buenos días buenos días señora dina qué tal cómo está mire aquí venimos con las cacerolitas blancas bonitas y preciosas qué bonitas estas cacerolas vaina como que fueran de oro mire y qué bonita va y traídas de allá mandadas por su hija pero a las cabales a las cabales dinas todo eso se deteriora al tiempo y es de expansión y se comienza a reemplazar por otras nuevas todo hasta uno se va de ajá y hasta que hasta que vuelve a la como se llama la tierra pues polvo eres y polvo te convertirá dice dice la palabra de dios pero fíjese que yo le traía una plática bueno a comer vamos yo ya le dice el café a usted aparte de hacer el café ya le di los buenos días también va ya le iret no yo tengo mis que hacer yo ya fui a calentar motores chequeo las máquinas y el carrito de los cheques que yo le cuento que hoy amanecí con deseos de pan francés recuerde que nuestros suscriptores que siempre los ven los angelitos dinas y angelitas que los ven siempre este andan con nosotros grabando aquí y viviendo el momento momento a viejo le va a decir la esposa o el esposo allá yo también tengo pan de pan francés vamos a comprar la tienda pan francés recuerde que en las tiendas latinas venden un pan francés tan delicioso algo carito va y en las tiendas americanas también venden también en las tiendas americanas lo que más venden y sabrosos es pan francés del día dinas del que acaban de hacer porque hay una cosa que en estados unidos allá allá hay de todo dinas delicias de delicia y si no se van a comer de todo lo que hagan al ansoje igual aquí quien dice que no aquí hay maurí aquí hay bufé lo que pasa es que aquí ya decimos nosotros por ejemplo con eso que me voy a gastar en el plato de comida mejor me compro huevos, aceite, frijoles, arroz entonces ya uno dice no con eso me pago el recibo el luz con eso me pago el recibo el agua entonces uno ya la piensa en estados unidos no porque uno trabaja usted sabe que semana o 15 o al mes usted tiene su cheque, su cheque, su cheque, ahí está su cheque, su cheque entonces dice me lo gasto hoy en rapa pum lo tengo el otro quince, el otro quince, el otro quincenal me lo gasto ahora en comida pum me lo gasto aquí, pero aquí no hay trabajo así maurí que sea fijo no pero todos el cumple pero mire dina mire dina es que hay otra cosa que no hemos visto el punto de vista hay otro punto de vista de que cuando uno está aquí piensa como es que está aquí porque si usted piensa que como que está en estados unidos va a encontrar las diferencias o sea que desde uno que está aquí en el salvador piensa como salvadoreño, como aquí si estamos en el campo pensamos como en el campo pero hay un error dina que no lo hemos visto que aquí en el salvador se da la gran vida la gente también todos, hasta nosotros no hombre maurí, por eso cuando hemos ido a los moles allá a salvador a los de agua santana y todo el lugar se miran los moles de lujo papá y es que donde se mira la gente como que juega la gente de billete pero en realidad no es que sea solo gente de billete sino solo gente que tiene trabajo estable pienso yo no, no, no diciendo nada malo pero es la oportunidad donde uno tiene de vestir sus ropitas bonitas andar con calma andar viendo vidrios yo quiero ir a vitrinear maurí que no ves que hay en San Salvador han abierto una tienda de los cross y que los cross los conocí por la tía Morel de los cross ajá, la tienda ahí está de los sapitos esta es cross, pero en Asibe la tía Morel, la tía Morel me la dejó ah, eran las de ellas si, esta tía Morel me la dejó y si ella las andaba es porque le gustaba ajá, yo quiero ir a ver la mera tienda a ver, a comparar, que sea, por lo menos a mirar no a comprarla, pero quiero ir porque aquí, Amaury a otra cosa, aquí a uno en El Salvador usted puede jamparse, a algún lugar a vitrinear lo miran medio raro, pero no le dicen nada no lo obligan a que compre pero ya le conté, va, que tengo ganas de pan francés va si, que me quiere decir, que lo voy a ir a esperar que lo voy a ir a esperar y a ver, ojalá, primero Dios que me venda, que me venda mi pan francésito bueno, pero no era eso lo que le quería contar no, no, es que de eso se trata de eso se trata, de ponerle suspenso drama, acción y de que películas le gustan a usted pues, suspenso, drama, acción a la Dina Block le gusta el terror, señores pero también suspenso, drama no acción acción me gusta, suspenso, acción y terror pero no me gusta drama no ahí donde me ve, a mí, yo ya me comí dos manzanas ya lo mire maní maní con chile, ahí está, miren ay Dios, señores, que grande pero lo que yo le quiero contar, Dina Mauri, te voy a contar algo de esta voladita ah, usted me va a contar algo voy a contar esta ah, la compró esta, esta cafetera, gente la compré en Estados Unidos se mira, Mauri se mira, toda bien bonita bien bonita, mira Dina bien chula, de preciosa mira usted, bien linda le voy a contar este secreto de que para adelante la voy a tratar mejor ya la traje de dos manzanas la voy a levantar con los exomates mire, mire, esta voladita la compré allá en el Target de Virginia de Fairfax 1595, Val pero le quiero contar que cuando vine, me traje una media y me llevé una gran decepción aquí hay gente en cualquier tienda hay hay azules, hay rojas, hay verdes y yo dije, ay de estas me voy a llevar porque allá nunca van a ver usted dijo, o apantallar dijo usted apantallar dijo con una brillita aparte de donde lo ocupo en emergencia pero aquí hay gente muchas cosas que uno trae de Estados Unidos aquí hay gente ¿me caliente o frijolito? no porque tienen picante y los picantes no son en el desayuno ¿quién dice que este tiene picante? vaya pues si tiene picante son para la cena almuerzo en el desayuno no se come picante está bien Dina con una tortilla me la voy a comer pues no voy a comprar para francés para francés es dañino señor no pero lo voy a ir a esperar en que haga una mil 2 no, no lo espere vaya entonces entonces lo que yo le quería contar Dina es algo que usted no lo sabe si me adivina de qué le quería contar no no va usted tiene una cabeza llena de jugos que yo no sé qué quiere decir lo que le quería contar que estamos a un año a un año a un año de recibir la bendición del carro del pica troca como le llame a un año y se me vino a mí en la mente oígase bien oígase bien lo que le voy a contar si su memoria no le falla hace no, espérame antes de comprar de comprar de recibir esa bendición del pica antes de recibir esa bendición nosotros fuimos allá a Armenia a un lugar donde venden carros ajá, sí, sí y le hicimos un video a ese carro a esa misma marca de carro ajá y le hicimos un video sin pensar de que nosotros lo vimos el tipo lo vio así, así asada estos que van a andar comprando y mire no sabíamos que días después pero pero yo estoy seguro que en ese ratito no la pensé así pero ahorita lo estaba pensando ajá de que nosotros recibimos la bendición del carro ajá ¿verdad? recibimos la bendición del carro después de recibir la bendición del carro vino antes de eso nosotros le dimos vuelta a andar viendo los carros pero nunca lo íbamos a comprar tampoco no, no, andábamos viendo lo íbamos a comprar como lo íbamos a comprar como aquí no llaman dealer ajá no, es que aquí llaman otro nombre ajá como doble cabina así como está este doble cabina y todo la que lleva y me vino a mí la mente dina dije le voy a contar que nosotros a nosotros Dios nos cumplió ese sueño de tener de tener ese carrito pero sin pensarlo sin pensarlo de la noche a la mañana una tortilla o dos una pero sin pensarlo correctamente de la noche a la mañana es algo increíble así es que ay ya está el desayuno miren bueno esto les vamos a dar a ustedes el día de hoy si ya van a cansar de nosotros de comer platanitos mañana les vamos a hacer platanitos ancochados en la tarde le vamos a hacer frijoles en bala frijoles en bala frijoles en bala frijoles de la olla gente frijoles así que salen así es que fíjense miren así así ya tenemos mucha 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 gente muchas suscriptoras de que uno nos siguen de hace mucho 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 tiempo y si y que están ahí con nosotros son como nuestras amigas virtuales nuestras angelitas virtuales así es no y no solo eso dina que que nosotros nosotros recibimos esas bendiciones sin como se llama o sea como un como un como un milagro como un milagro y